¡Qué lindo es el suelo mío! ¡Qué lindo es el suelo mío! ¡Qué lindo es el suelo mío! Yo siempre me acordaré de los versos de aquel barco Yo siempre me acordaré de los versos de aquel barco Juan Nápoles y Fajardo ¡Qué lindo es el suelo mío! ¡Qué lindo es el suelo mío! Yo siempre me acordaré de los versos de aquel barco Yo siempre me acordaré de los versos de aquel barco